Hoy estamos aquí con el Grupo 124 de Marisa y nos van a decir por qué le dan las gracias a su esposa. ¿Queréis saberlo? ¡Venid conmigo! Por darnos motivos para que esto sea importante para nosotros, gracias. Por aligrarnos los sábados por la mañana, gracias. Porque puedo hacer lo que más me gusta, gracias. Porque me lo paso bien con ellos, gracias. Por que os sacrificáis por nosotros, gracias. Gracias por querernos tanto. Gracias por darme un motivo para levantarme todos los sábados. Gracias por animarme. Me caigo. Gracias por hacer los sábados. Gracias por hacer que todo funcione. Gracias por organizar su juego. Gracias por estar ahí cuando lo necesitamos. ¿Por qué hace por eso lo pongo a semana? Porque lo deseo arranja el equipo. Porque nos mantiene unidos. Porque mantiene unidos. ¿Por qué? Porque va ahora. Porque yo no vale. Gracias por la excursión y la acampada que hacéis. Gracias por el fin de semana levantarse. Porque está muy rato con nosotros. Gracias por estar esta semana. Felificando lo que vamos a hacer. Hola, Scouters. Este Oscar es para... Los Scouters del grupo 124 Maísos Averrilloso. Gracias. ¡Todo! 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 ¡Gracias!